La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Moning, ha inaugurado un nuevo paseo del Mollet de España, que permite la continuidad peatonal entre el casco urbano y la zona de actividades náutico-deportivas de El Portet. Este proyecto, sobre todo del paseo del Mollet de España, es una cuestión que, mucho antes que se inauguraba la estación marítima, veníamos hablando y, como muy bien ha dicho ella, que fue consciente, a raíz de una visita que realizó aquí, de cómo era el antes y cómo es el después. Es una cuestión que, además, en la Agenda Local 21 se comentó durante muchísimos años y que el resultado es evidente y que ha mejorado considerablemente la imagen de una parte que entendíamos que estaba bastante degradada. La visita también ha permitido a la consellera comprobar el estado de las obras de ampliación de la instalación náutico-deportiva El Portet. Todavía hay una segunda y una tercera fase, que es de donde estamos aquí en este pub, a la izquierda y a la derecha, que el concesionario son una serie de obligaciones que tiene y, bueno, ya se establecía la concesión y, bueno, en estos momentos ya nos ha dicho que tiene muy avanzado un proyecto y que, respecto del otro, pues está buscando financiación. Pero yo creo que hoy lo importante, aparte de eso, es decir, que ya prácticamente a la vuelta de las vacaciones podrá empezar esa segunda fase, la parte, una de los dos edificios que quedan, pero lo importante hoy es la ampliación, lo que estamos visitando es la ampliación de esta instalación náutica del Portet y luego toda la creación de este paseo marítimo, este paseo del Mollet de España, que, bueno, todos ustedes han visto, junto con la estación marítima de Balearia, que la inauguramos, estuvo el presidente en marzo, creo que para el veintitantos de marzo estuvo el presidente inaugurándola, pues yo creo que ha cambiado la fisonomía urbanística y paisajística de esta maravillosa ciudad que es Denia. Ambas actuaciones han contado con una inversión de 3,4 millones de euros.